hola en el vídeo de hoy he hecho un pineapple upside down que es una tarta con piña encima lo siento que no he podido subir un vídeo de la semana pasada pero con las cosas de mi madre si veis mi vídeo en mi otro canal sabréis por lo que estoy pasando pero aquí está mi nueva receta los ingredientes son 650 gramos de mantequilla 150 gramos de mantequilla aquí tenemos 200 gramos de harina 150 gramos de azúcar 60 mililitros de leche 2 huevos y también para la parte de la tarta necesitamos también una cucharita de levadura vamos a usar esto la pasta de vainilla que es una cucharita también de esta vainilla y piña y un poquito de el jugo de la piña de aquí vale y aquí tenemos piña vale que es para la parte de abajo también parte de abajo de la tarta vamos a necesitar azúcar moreno que son 50 gramos y 50 gramos de mantequilla que la vamos a derretir para empezar vale cogemos una bandeja la bandeja que queráis está como os he dicho es de 20 25 y de 8 de grosura vale y y también podéis usar uno de como el de brownie no que es más alargada y vamos a poner la mantequilla derretida vale si no giramos para que esté abajo para que se caramelice caramelice hay como no me salen las palabras ahora del azúcar moreno y voy a ponerlo encima si queda vale veis que aún tiene un poquito de mantequilla pero ya cuando en el horno ya sé secar analizará hoy parece que no es mi día la piña vamos a ponerlo si queréis piña fresca podéis poner piña fresca pero es más fácil comprarla porque sabemos que no siempre está en temporada ahora mismo ahora mismo fui a carrefour ayer y no la piña que están vendiendo para nada es del tiempo vale está verde verde necesita estar bien amarilla y nada yo voy metiendo y normalmente se ponen cerezas bajadas esas que están en un bote vale no me gustan yo soy más de cerezas cerezas vale las cerezas de toda la vida y si no tengo cerezas lo que he hecho es partir una vale en cuatro cuartos y voy poniéndolo vale para que quede intentar hacer todos los huecos que podamos vale y normalmente en el medio se pone las cerezas pero no así que esto lo voy a dejar aquí y vamos a empezar ya con él la tarta bueno para empezar vamos a añadir la mantequilla vale voy a más mezclarlo un poquito para que esté un poquito cremoso está fuera del frigorífico para que esté más suave voy a añadir ya el azúcar y mezclar hasta que esté bien cremoso y añadir los dos huevos vale uno a uno como siempre me gusta mezclar primero un huevo vale y luego ya mezclamos el siguiente mezclamos este primero voy a añadir la leche y también el jugo de de zumo de piña en la lata y una cucharita de vainilla esta esto la compré en el Carrefour que no sabía que había y lo compré es pasta de vainilla el otro que compré fue en Inglaterra que me salía más económico y esta la compré ayer en el Carrefour mezclar esto y en este bol voy a añadir la levadura y voy a mezclar un poquito y voy añadiendo poco a poco y voy a añadir la última bueno así queda al final vale Si veis, añadirlo ya a la masa, ponerlo hasta los bordes, a ponerlo en el horno, el horno está a 180 grados y voy a ponerlo entre 40 a 50 minutos, vais a poner un palillo no hasta el fondo porque está la piña sino donde está la masa de la tarta para ver si está limpio. Está fuera del horno y si queréis cubrir la tarta, si no es bueno, si no tenéis dos partes, es mejor cubrirlo con papel o aluminio porque se va a salir el jugo y con un cuchillo voy a ir por los bordes para que esté bien y voy a coger un plato grande o un plato de servir de pasteles. Probablemente si hace falta ir con el cuchillo por debajo para quitar los bordes, pero no. hace falta. Y si veis, mira que bonito. Se puede tomar caliente o frío, lo voy a dejar un rato y ahora volvemos a ello. Bueno, así ha quedado al final, está riquísimo. Y este pastel de piña se puede llamar, es upside down. Lo hice realmente para mi madre porque esta semana empieza la quimio y sabemos que con la quimio va a empezar a perder los sabores y todo y decidí en hacerlo y antes de empezar el tratamiento se tomó un trozo y le encantó. Justo ahora mismo le estoy cortando un trozo para mi madre y le pareció muy jugoso y muy bueno y me encanta hacer pasteles para mi madre. Así que si os ha gustado, recordad dar me gusta y compartir y seguirme en mi canal y en mi otro canal. También me podéis seguir en Facebook, Twitter o Instagram. Así que espero que os guste y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós. Hola, en el vídeo de hoy he hecho unos cookies de crema de cacahuete con chocolate blanco y también de avena. Están riquísimos. ¡No! Me he quedado por mi madre porque nos hemos enterado que tiene un tumor en el pecho. Y no he llorado porque lloré cuando me enteré